Una de las imágenes que marcan, incluso, lo que pasó es una garrafa que está en la parte del fondo de esta verdulería. Lo que estamos viendo, que es el elemento con el cual finalmente los cuerpos fueron semicalcinados de las víctimas. Marcela Laura Hilarión, 39 años, tenía esta mujer que murió degollada en este lugar. Ella estaba trabajando, a ver, acá en el momento del día de ayer a las 14 horas, 2 de la tarde, estaba trabajando ella. Ella estaba con su empleado, con Rogelio Quispe, y su marido, que se había ido a hacer una entrega de mercadería. Y cuando volvió, se encontró con el desastre, que era el sonido, el silbido de una garrafa que estaba emanando, obviamente, gas, pero fuego en ese momento. Se acercó al fondo de donde estaba ocurriendo todo esto. En el fondo hay como una especie de habitación de un cuarto, que es un depósito donde aprovechan para almorzar y descansar. En ese momento, cuando abre, siente como una explosión, que no termina siendo una explosión, y se encuentra con el cuerpo de su mujer, este verdulero, el cuerpo de su mujer, que estaba, había sido recién degollada. Estaba con su cuerpo, el torso y la cara quemada por esa garrafa, y estaba con el cuchillo clavado en el ojo izquierdo. Y a un costado, a la derecha, unos 5 metros de ese lugar, estaba el hombre, gravemente herido, el empleado, Quispe, con el cuerpo también semicalcinado y gritando. Lo llevaron al hospital y murió. Tenés a dos personas muertas. Está claro que a la mujer la asesinaron. Es un femicidio esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? A ella la mató el empleado porque quiso abusar de ella, ella se resistió y ahí la apuñaló, y él se quiso suicidar con la garrafa, teoría número uno de la fiscalía. Pero la otra teoría indica que el hombre, el verdulero, llegó de entregar mercadería y se encontró con una relación infiel entre la mujer y el empleado, y entonces los mató a los dos. Es un doble crimen. La otra teoría de la fiscalía que no puede acreditar, y no hay elementos para entender que esto ocurrió realmente, y por eso está en libertad este hombre. Pero hace minutos acabamos de hablar con la familia, y ojo, porque acaban de dar un dato esclarecedor. Yo creo que a esta altura del mediodía, incluso la fiscalía está aclarando un poco ya la situación con lo que acaba de contar la familia. Dice la hermana que también trabaja en este lugar, que ayer se fue temprano, que este empleado varias veces se quiso sobrepasar con ella y con su hermana, que en varias ocasiones cuando quedaba solo con alguna de ellas, siempre se les insinuaba, y que lo habían echado varias veces, que le habían puesto los puntos en varias ocasiones por estas situaciones, y que él después pedía perdón, y entienden que entonces ayer lo que pudo haber pasado es esto. El hombre, el empleado, se pudo haber, bueno, quiso abusar de Marcela en este lugar, ella se resistió, es ahí cuando ella es degollada, y todavía no está claro por qué los dos terminan quemados, pero lo cierto es que la garrafa estaba en pleno funcionamiento porque estaban preparando el almuerzo, estaba haciendo unas pizzas la víctima, con lo cual se entiende que en el forcejeo también pudo haber terminado todo esto, o que ella pudo haberse defendido de esa manera, aunque los dos terminaron también quemados, ¿no? ¿Y hay testigos de todo esto? ¿Hay alguien que pudo haber escuchado algo más allá del marido que llega y se encuentra con este cuadro? Los únicos testigos son los empleados de un lavadero de autos, que llegaron también por el ruido de la garrafa y por los gritos de este hombre, y socorrieron al hombre que todavía estaba quemado y con vida, pero no vieron nada. No hay testigos presenciales del hecho en sí, pero sí de lo que pasó inmediatamente después, de sacar los cuerpos y demás, y entender qué fue lo que pasó con la escena del crimen. Pero las personas que pueden relatar murieron. La víctima, obviamente, la víctima fatal, Marcela, y este hombre que termina muriendo también por esas quemaduras, que ahora, ahora la familia cree que en realidad él fue quien mató a Marcela, y que después o se suicidó, o es Marcela la que en su momento pudo haber provocado la propia muerte de este hombre, defendiéndose con esa garrafa. Gracias. 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 Gracias.